Fueron entregados a la sociedad tras haber completado sus diferentes programas de formación técnica en el Centro de Educación Técnica Huáscar Rodríguez Herrera de la Universidad ISA en Santiago, el Instituto Superior de Agricultura. Y con este acto de graduación concluyeron los alumnos del sector construcción y también agropecuario parte de los programas de formación a través de convenios que se realizan entre el ISA y el Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep. El rector de la institución resaltó que estos hombres y mujeres que hoy salen prestos en sus áreas para servir a la sociedad se han preparado con los más altos estándares de calidad de la enseñanza.